esta es la máxima alternativa para remover y encontrar contraseñas olvidadas de archivos de excel word y powerpoint super método que sin duda lo debes de conocer vámonos con esa intro y comenzamos y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo y sensacional vídeo excelente y mega porte informático en esta ocasión totalmente diferente y totalmente enriquecedor acerca de que sin duda te ha llegado a suceder que tienes archivos de excel inclusive me atrevo a decir que archivos totalmente viejos archivos de formato inclusive de office 97 2003 archivos extremadamente antiguos hasta los más nuevos que tienen contraseñas y que no sabes cómo poder ahí desbloquearlos cómo poder hacer esto de poder remover la contraseña de un archivo de excel de word de powerpoint como he dicho totalmente antaños desde el 97 hasta el 2019 cómo poder hacerlo por medio ojo si te estarás preguntando por medio de un programa pero no prácticamente no cómo realizarlo por medio de un servicio en línea que ojo no te lo pierdas porque voy a estar dejando licencias hasta el final del vídeo así es que caché esas licencias porque están sensacionales así es que ya te lo digo de un solo es importante caché en las partes del vídeo donde voy a estar dejando las licencias super sensacionales de este servicio que si tiene un alto contenido premium y un alto contenido también free así es que ya lo sabes hasta el final del vídeo ahí compartan algunas partes en unos clics del vídeo ahí estará lo que es la licencia estoy hablando nada más y nada menos que de password fin el cual es un servicio obviamente online no necesitas instalar prácticamente ni descargar ningún programa esto funciona tanto para mac windows android y unix en ios permite realizar esto de una manera tan fácil y tan sencilla poder rescatar eliminar la contraseña incluso encontrar las contraseñas que están totalmente pues olvidadas totalmente extraviadas de esos archivos de una manera fácil simplemente subir el archivo ahí escanearlo poder removerlo ese servicio es totalmente free o poder encontrar lo que ese servicio es premio pero como he dicho al final del vídeo en una parte de clic ahí estará lo que es la licencia ya te lo destacó un solo no lo voy a estar dejando descripción y tampoco comentario fijado el encuentro lo ahí en una parte de clic del vídeo y es que prácticamente permite remover desde varias versiones así es que básicamente cómo realizarlo bueno seleccionamos lo que es el archivo vamos allá nos abre directamente esa parte de paso fin aquí seleccionar lo que es la ubicación del archivo vamos a abrir de primera mano vamos a eliminar lo que es alguna de las contraseñas vamos a eliminar por ejemplo esta lo seleccionamos ahí ya me lo destaca y tal cual puedo utilizar lo que es el ajax ahí el complemento le puedo dar el siguiente posteriormente me dice que si quiero remover lo que es la contraseña si quiero encontrar lo que es la contraseña encontrarla me va a costar algo obviamente esto es una función premium removerla es totalmente pues free pero también está sensacional puedes removerla y después acceder pues mira prácticamente lo mismo así es que digo manera si quieres utilizarlo para otras prioridades pues encontrarla también está sensacional así es que mira obviamente esto tiene una tasa del 60% para poder eliminarlas es una tasa del 60% mientras que encontrarla tiene una tasa del 80% con fuerza bruta y si es así demora un poco más pero es totalmente certera y si no si no la encuentra déjame decirte que prácticamente te devuelven todo lo que has invertido ahí así es que ya otro destaco de ahí en una parte de clic que estará apareciendo lo que es una de las licencias así es que ponte pero muy pero muy abusado vamos a ver aquí el siguiente vamos a darle clic ahí mira ya me lo destaca aquí tan solo ya le puedo dar por ejemplo acá ya puedo ahí abrir lo que es el archivo puedo observar ahí tal cual pues mira que ya lo tengo aquí era un archivo totalmente muy básico acá de excel vida ya lo tengo acá me ha removido lo que es la contraseña esto es un servicio totalmente free totalmente absurdamente free así es que pues mira ahí lo tengo de una manera sensacional y ahora vamos a irnos directamente a observar porque tal cual aquí ya lo tengo voy a irme directamente nuevamente a probar pero ahora el servicio el cual me permite poder remover esto vamos allá porque vamos a ver por ejemplo esto es contactos de saúl vamos a remover esta parte acepto los términos de vida que el siguiente y en esta parte le voy a dar ahora en encontrar lo que es la contraseña encontrar la contraseña le voy a dar aquí en siguiente y aquí me pide lo que es una dirección de correo colocamos una de aquí pues me destaca cuáles son las posibles contraseñas y bien cierto que va a poder realizar una búsqueda exhaustiva aquí puede realizar esto de poder encontrarla a partir de ciertos indicios que tengamos crear un mini pequeño diccionario es totalmente opcional en el caso de que no queramos hacerlo bueno lo dejamos tal cual hay libre en el caso de que tengamos algunos indicios lo escribimos ahí tal cual dicho todo esto cuando ya escrito de algunos indicios por ejemplo ahí cualquier número llámese cualquier número cualquier indicio ahí por ejemplo para que no dejamos vacío este campo ahora bien vamos a darle aquí ahora vamos a darle aquí en un protect vamos a ver ya y dicho todo esto bueno ya tal cual ahí lo tengo claro que sí de una manera totalmente rápida totalmente sencilla pero me abre por ejemplo lo que es la contraseña aquí dice que lo que es la contraseña al indicio de hecho te he colocado hasta 6 y por ejemplo ahí me dice que la contraseña es 1 2 3 4 5 6 y 7 vamos a ver por ejemplo si es esto es correcto esto perfecto obviamente el que vídeo no quiero que salga demasiado largo con una contraseña súper difícil de fuerza bruta que me va a demorar 24 horas pero con unas contraseñas porque son totalmente ahí certeras que sabemos que son prácticamente números o inclusive si totalmente revuelto pero hay que sacar lo que hay que dejar la computadora encendida con internet esto va a ser un proceso un poco tardado mira esta parte ya me lo accede claro que sí ahí tengo acceso lo que es el archivo y mira pues justamente así lo destaca aquí password totalmente removida sin ninguna clase de problema claro que sí así es que de esta manera ya también puedo ahí proceder a escribir lo que es pues mi experiencia y usando lo que es este programa vamos ya que por ejemplo quiero probar nuevamente otra opción yo puedo seleccionar lo que es un archivo vamos a seleccionar por ejemplo este deducciones vamos a darle aquí nuevamente en siguiente y observamos que le voy a dar aquí en localizar en buscar me dice que aquí escriba lo que es el correo me dice que aquí escriba lo que es una licencia esta hay que escribirla muy pero muy importante porque ese es lo fundamental como he dicho pues mira tal cual ahí estará apareciendo lo que es la licencia te voy a estar destacando ya de un solo ahí verificala ahí está apareciendo se va a ir pero nuevamente va a aparecer así es que en una parte de clic del vídeo esta es la licencia que debes de colocar ahí tal cual y posteriormente podemos rellenar o no lo que es este campo bueno ya tal cual ahí voy a dejarlo de esta manera dicho todo esto voy a proceder a darle aquí en un protect vamos allá vamos a esperar un poco ahí ya me lo localiza de hecho me lo destaca aquí dice que se puede abrir con esta contraseña así es que vamos a esperar un poco ahí por ejemplo vamos a esperar me lo dice que la contraseña es chucho 95 mira ya me lo encontrado quiero comprobarlo mira pues mira ya claro que sí ahí lo tengo de una manera totalmente fácil totalmente sencilla pues como he dicho es un servicio totalmente super exacto también para archivos de visual base y para proyectos está sensacional porque te lo desbloquea sin ninguna clase de problemas y estar apareciendo también ahí lo que es la licencia claro que sí para que la notes obviamente para que pruebes este super servicio como he dicho todos los enlaces van a estar abajo en la descripción te lo resuelve esto es con una tasa del 80 por ciento de garantía de que te va a encontrar lo que es la contraseña sin necesidad de estar utilizando lo que es ningún pero la clase de programa ya lo estás viendo ahí que ya lo sabes los enlaces abajo en descripción y ahora hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal bueno ya estarás viendo tal cual nuevamente lo que es la licencia anótala perfectamente utilízala y bueno hasta ahí me despido nos vemos hasta la próxima master tutos fuera peace out